Bueno, tenemos un helado que tiene esta forma. Y nos dicen, vamos a suponer que estos tres miden lo mismo y miden, ¿cuánto puede medir? Super helado, 5 metros y que esto mide 10 metros. ¿Podemos calcular el área de esta figura con solo esos datos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esto es la mitad de un hexágono. Y de un hexágono sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que todos los lados miden lo mismo y que al estar dividido en seis partes cada uno de estos ángulos mide 360 entre 6, que son 60 grados. Si esto mide 60 grados y tengo que repartir estos dos entre 120 grados, cada uno de estos también tiene que medir 60. Por tanto, los tres ángulos son iguales y los tres lados son iguales y además iguales que el lado, que hemos dicho que mide 5. Área de un polígono regular. Vamos a poner H de hexágono, perímetro por apotema, partido 2. El perímetro es fácil de calcular, seis veces el lado, tenemos el lado, pero no tenemos la apotema, que es esta línea que va desde el centro de la figura hasta la mitad del lado. Por tanto, podemos coger este triángulo del que sabemos que esto mide 5 y esto mide la mitad, porque la altura divide el triángulo equilátero en dos. Y sacamos la altura, que es la apotema, AP. Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 25 igual a apotema al cuadrado más 6,25 y apotema al cuadrado es igual a 25 menos 6,25. 25 menos 6,25 es 18,75 y haciendo la raíz cuadrada tenemos que el apotema es 4,33 y ya podemos calcular el área del hexágono que es perímetro 5 por 6,30 por apotema 4,33 partido 2 y esto nos da que el área total es 64,95 metros cuadrados si esto fueran metros. Ahora, este triángulo es un triángulo isósceles del que conocemos la base porque al ser esto un hexágono esto también mide 5 y esto mide 5 por tanto tenemos un triángulo que ahora me he dado cuenta de que no es isósceles sino que es equilátero porque los tres lados miden lo mismo aplicando lo mismo que he hecho aquí puedo calcular la apotema que es la altura 10,5 vamos a llamarle H y despejando HDI igual que hemos hecho antes da 8,66 puedo calcular el área del círculo perdón de este triángulo como base 10 por altura partido 2 esto es 43,3 metros cuadrados y el área total sería la mitad del área del hexágono porque tenemos aquí una mitad nada más 64,95 partido 2 más el área del triángulo y esto da 75,77 metros cuadrados 2 2 3 2 2 2